Pues primero muchas gracias a todos y hoy lo que hacemos es visitar este centro de formación profesional en el Espinar, que además es un centro de referencia nacional. En Castilla y León tenemos ocho centros propios donde hacemos formación propia para alumnos en materia de formación para el empleo y de ellos tres son referencia nacional y estamos aquí en uno de ellos y agradecemos la acogida que hemos tenido al director del centro, a la alcaldesa, al delegado territorial de la Junta, nos ha hablado también el viceportavoz en las Cortes de Castilla y León y Rocío, que es la responsable directora gerente del Instituto de Empleo de Castilla y León en la EZIL. Nosotros lo que hacemos es una apuesta muy clara por la formación profesional. Este año vamos a destinar a formación profesional para el empleo más de 86 millones de euros, con una subida superior al 10% respecto del ejercicio precedente, respecto del año 2016. Es un crecimiento muy importante y una cifra muy relevante que nos va a permitir formar prácticamente a 40.000 personas en nuestra comunidad autónoma. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque la formación tiene un doble objetivo, para los trabajadores y para las empresas. Para los trabajadores porque está demostrado que en un contexto de crecimiento económico como el presente, donde estamos ya creando empleo, donde está bajando la tasa de paro, la formación es un elemento diferencial muy relevante para que los trabajadores, primero, encuentren un empleo de los que se están creando nuevos. Hoy en día que se está creando empleo, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de encontrar un puesto de trabajo y es más fácil para aquellas personas mejor formadas, mejor cualificadas. En segundo lugar, porque el empleo que se encuentra con mejor formación es un empleo de más calidad. Las personas con mayor nivel de formación tienen generalmente un mejor nivel retributivo y a su vez tienen una mayor estabilidad en el empleo, es más fácil tener un empleo de carácter indefinido cuanto mayor es el nivel formativo. Por tanto, yo creo que hay que animar a los trabajadores a que adquieran la mayor formación posible porque esto, por un lado, les va a facilitar el acceso al empleo, es más fácil encontrar empleo con más formación y les va a facilitar tener un empleo de más calidad, con mejor retribución y con mayor estabilidad en el puesto de trabajo con un contrato indefinido. Y en segundo lugar, la formación es muy importante para las empresas porque lo que distingue muchas veces a unas empresas de otras es el capital humano, la formación de los trabajadores, la preparación de las personas que trabajan en esas empresas. Muchas veces las empresas tienen máquinas parecidas, tienen instrumentos parecidos desde el punto de vista industrial o desde el punto de vista de servicios. Lo que diferencia de las empresas es el capital humano y, por tanto, el nivel formativo de los trabajadores que están dentro de las empresas y, por tanto, las empresas tienen que ser muy conscientes de que su nivel de competitividad, su capacidad para exportar, su capacidad para penetrar en mercados exteriores depende muchas veces de la formación de los trabajadores que trabajan en esa empresa. Por tanto, una empresa tiene que estar muy interesada en tener los trabajadores más formados y para que se formen de la mejor manera más adecuada los trabajadores que trabajan en esa empresa y, lógicamente, para que cuando se necesitan nuevos trabajadores se entre en contacto con el sistema formativo de Castilla y León, también con el sistema educativo, para llegar a acuerdos para la formación de esos trabajadores o para la formación de trabajadores desempleados que luego trabajen dentro de la empresa. Es muy importante esa doble dirección. Por tanto, por un lado, porque la formación para el empleo sirve para bajar el nivel de desempleo en nuestra comunidad, sirve para que se encuentre trabajo por parte de las personas en desempleo y sirve para que este sea un empleo de más calidad, con más retribución, con más estabilidad en el empleo y, en segundo lugar, porque las empresas con un alto nivel de formación lo que hacen, lógicamente, es competir mejor en los mercados, poder exportar en mejores condiciones, por tanto, poder crecer y poder crear más empleo. Como les digo, para esto vamos a disponer este año 2017 de más de 86 millones de euros con un crecimiento de más del 10% respecto del año anterior para aprovechar un elemento que es objetivo, que es la creación de empleo en nuestra comunidad y también muy particularmente aquí, en la provincia de Segovia. En Segovia, el año pasado, en el año 2016, que es el último año completo, lógicamente, se crearon 5.300 puestos de trabajo, 5.300 ocupados más en la provincia de Segovia, la cuarta provincia de toda España con mayor porcentaje de crecimiento de la ocupación. También fue la cuarta provincia de toda España con mayor incremento en el número de activos y la sexta donde más bajó el volumen de paro. Tiene un paro Segovia con el último dato disponible del 12,5% en tasa de paro, que es una cifra que es superior en seis puntos de diferencia a favor de Segovia respecto de España con menor taso de paro. Yo creo que este es un elemento que, lógicamente, los meses que tenemos ahora en estos momentos y lo que vamos a conocer a último momento de este mes, que es la evolución del paro en el segundo trimestre, lógicamente nos va a permitir seguir bajando ese nivel de paro también en la provincia de Segovia y hay que aprovecharlo. Y aprovecharlo, lógicamente, es poner todos los medios a disposición de las personas que todavía siguen en desempleo, entre ellos es este asunto que les he señalado de la formación profesional para personas desempleadas y para personas en general que también están en el mercado de trabajo.